Hola Señal de la Santa Cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Como sabemos, Nuestra Madre Santa María fue predestinada para ser la Madre de Dios desde toda la eternidad, juntamente con la encarnación del Verbo. En el misterio de Cristo, María está presente ya antes de la creación del mundo, como aquella que el Padre ha elegido como madre de su Hijo en la encarnación, dice el Papa San Juan Pablo II en la Redentoris Mater. Y junto con el Padre, la ha elegido el Hijo, confiándola eternamente al Espíritu de Santidad, la llena de gracia, ¿verdad? Por eso llama la atención lo que dice que la ha elegido el Padre, pero también junto al Padre la ha elegido el Hijo, es decir, aquel que después se iba a encarnar en las entrañas purísimas de María Santísima. Esto que está diciendo el Papa San Juan Pablo II, también está, de un modo u otro, está citando al Papa Pío IX, al Papa Pío XII y al Papa Pablo VI. Es decir, que es un clamor de todos los papas, explicando la importancia de la elección de la Virgen como la madre de Dios. Y te decía antes que me llama la atención que un hijo pueda escoger su madre, pero sí, es así. Es decir, el hijo escogió la que iba a ser su madre, la que la iba a encarnar. Y eso a nosotros nos ayuda a también, me parece que en este rato de meditación, al comienzo del retiro, pues aunque ya el retiro lo hemos empezado por la mañana, desde el ofrecimiento de obras, o incluso desde la noche, desde el examen, a preparar el retiro para que el Señor, para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a hacer examen, porque eso se trata del retiro. ¿Cómo estamos también considerando nosotros nuestra propia vocación? Porque también Dios, como dice la carta de San Pablo a los de Éfeso, antes de la creación del mundo, nos ha elegido, nos ha llamado. La elección divina respeta la libertad de Santa María, pues el Padre de las Misericordias, dice en este caso el Catecismo de la Iglesia Católica, el Padre de las Misericordias, quiso que el consentimiento de la que estaba predestinada a ser la Madre, precediera a la encarnación, para que así, como una mujer contribuya a la muerte, así también otra mujer contribuyera a la vida. La nueva Eva, desde siempre los padres de la Iglesia la han llamado así, la nueva Eva. Y ella, desde el momento de la encarnación, hágas en mí según tu palabra, abre su corazón a esa llamada de Dios, pero abre su cuerpo a esa encarnación. Ella está recogida en oración y abre su corazón y su vida a la maternidad de Dios. Por eso, podemos considerar el amor y la maternidad, la delicadeza, la razón materna, hasta en los más pequeños. La mujer, la madre, por constitución, por modo de ser, está pendiente de los pequeños. Eso lo leía en la carta de Juan Pablo II a las mujeres, que lo que estoy leyendo, el libro de los relatos o de las anotaciones de Navarro Valls cuando estaba trabajando junto al Papa, pues anota, el Papa me ha comentado y quiere escribir una carta a las mujeres. Bueno, pues eso en esa carta a las mujeres y después este libro de esta que fue senadora socialista, Victoria Camps, el siglo de las mujeres, hablando del siglo XXI, el siglo de las mujeres, ahí, que aparte que cita la carta, también ella habla de que la mujer está llamada a incorporar a la sociedad y a la vida, a la familia y a todo, pues esa capacidad de estar pendiente de lo pequeño, esa capacidad, esa ternura de las necesidades de los más, valga la redundancia, más necesitados. Pues sí, la Virgen, como madre, como mujer, está ya pendiente con esas delicadezas, con esa ternura con esa preocupación que después vemos en las bodas de Caná, por ejemplo. Esa es la necesidad de lo pequeño y lo pequeño es Dios hecho hombre. Lo pequeño es Dios hecho hombre. Dios que entra en nuestra vida. Dios que se hace hombre como nosotros. Pues nosotros también tenemos que pedirle a la Virgen que nos ayude a tratar al Señor con esa delicadeza, con esa ternura, con ese cariño. El viernes, esto ya sí que no es, es a más, el viernes estaba un poco apurado preparando esta meditación y entonces estaba hablando con alguien y concretamente uno que trabaja en una empresa de temas de internet, informática, etc. No voy a decir ni el nombre de la empresa ni el muchacho que es. Pero bueno, me dijo pues ahí está GPT y entonces caí en la tentación. Digo, a ver qué pasa. Entonces puse algunas líneas de la meditación y le pedí que, la primera vez que la entraba nunca había entrado, le pedí que me preparara la meditación, meditación 30 minutos sobre este tema y empecé a escribir, le costaba, le costaba, no sé si era por internet o lo que sea, pero le costaba. Y efectivamente me hizo mucha gracia porque decía recógete, relájate, métete dentro de ti, escucha el silencio y yo pensaba, bueno, estamos viendo el tema de la meditación, pero esto es una meditación trascendental, zen o budista o algo parecido, pero no es hacer un rato de oración. Después decía cosas interesantes, bueno, había de desarrollar estas líneas que yo le había puesto, decir que tampoco es que añadía nada más. Pero hablaba efectivamente del tema de pendiente de lo pequeño, la delicadeza materna de la Virgen, y me hizo muchas gracias. Bueno, pues no me siguió para nada la meditación, quiero decir, tuve que después me parara ya por mi cuenta, pero me llamó la atención, en el fondo ponía palabras que yo les había puesto desarrollándolo un poco, y nada, para 10 minutos como mucho, o 7 minutos, pero la realidad es que eso, la delicadeza, que nosotros tenemos que poner en esa parte, que no basta con que nos metamos en una inteligencia artificial o que nos metamos en tal, tienes que ser tú en tu oración personal, el que hables con el Señor que está aquí en el Sagrario, tienes que ser tú el que pienses, consideres, escuches al Espíritu Santo y seas el que vayas desarrollando la meditación, porque es una cosa personal, no es un chat, ni es una inteligencia artificial. Y podemos contemplar eso, la profunda delicadeza de María en su papel de madre y cómo abraza con ternura ese don que se le ha dado, que es Jesús. Siente ese, eso decía el chat, siente su amor incondicional hacia su hijo y hacia todos nosotros como sus hijos espirituales, decía. Una frase que tomé de ahí, nada más. Pero sí, hacia nosotros, cómo nos, ella también se vuelca con nosotros porque somos los que, somos pequeños y necesitados. Y cómo realmente, pues, necesitamos de la ternura de la Virgen. Cómo necesitamos también que ella nos lleve a su hijo. Muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Muéstranos a Jesús. No es una figura plana de un cuadro de esto de los retablos o de los cuadros pintados hace ya siglos, de donde está la Virgen con el niño en brazos, María Sedentes, asiento de la seduría, en la que está con el niño que está bendiciéndonos. Pero eso es una figura plana porque es un cuadro. Realmente, me detiene de verdad en los pasajes del Evangelio y también en lo que hemos visto también en estos momentos. Me estoy recordando ahora de la película de Mel Gibson, La pasión, cuando ella ve caer a su hijo cargando con la cruz y recuerda que el niño ese fragmento del niño que corriendo se cae y acude a preguntarle si se ha hecho daño y cómo sigue demostrándolo también con su hijo y con nosotros después de la cruz. Padre mía, tú eres la omnipotencia suplicante. Le pedimos a ella lo que con palabras del antiguo gradual se recogía para la fiesta del Carmen. Recordar el Virgo Mater Dei un locuaris pero no vis bona. Es una oración ya recogida, ya digo, en el gradual para la fiesta de la Virgen del Carmen del 16 de julio. Pero que nosotros la conocemos muy bien porque están en las preces de la obra. Un locuaris pero no vis bona. Que hable bien de nosotros ante el Señor. Lo necesitamos, ¿eh? Acuérdate, Virgen Madre de Dios, dice el gradual de Romano, cuando estés en la presencia del Señor de decirle cosas buenas de nosotros. De decirle cosas buenas de nosotros. Me parece que es una oración muy directa, ¿verdad? Muy sencilla pero a la vez muy clara. Cuando estés en la presencia de Dios de decirle cosas buenas de nosotros. Yo siempre cuando leo esta frase me acuerdo por la asociación de ideas cuando el arcángel José Rafael le dice a Tobías padre que él presentaba sus oraciones ante Dios porque es uno de los que están ante la presencia de Dios, unos arcángeles que están ante la presencia de Dios. ¿Y cómo? Pues presentaba esas oraciones de Tobías. Pues dile a la Virgen que presente ante Dios. iba a decir ante Dios su hijo pero da igual porque es que el padre también le hace mucho caso. Por supuesto que es su hijo pero también el Espíritu Santo porque estoy segurísimo que todas las mociones de la Virgen para pedir por nosotros están inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso pídele a ella que te vaya de verdad. presentando esas oraciones tantas cosas que necesitamos tantas cosas que tenemos en la cabeza en el corazón tantos planes pues por nosotros necesidades por los demás necesidades apostólicas también pues cuestiones familiares cuestiones personales lo que sea. Y luego piensa también en el momento de la cruz donde María está presente sufriendo y compartiendo el dolor de su hijo. Imagina pues ese corazón suyo ese corazón que está volcado con las necesidades no sólo del niño pequeño necesitado sino también de San José de los esposos en la boda de Caná también de los apóstoles cuando va conociéndoles en la boda de Caná etcétera etcétera cuando se vuelca con ellos con las santas mujeres y llega un momento duro tremendo de la pasión y su fortaleza en medio de la adversidad para que le pedimos a la Virgen que también nosotros seamos capaces de sobreponernos a las dificultades a las contrariedades a los momentos adversos lo que no podemos es acostumbrarnos a las ofensas no podemos ver que a Cristo lo están crucificando y decir bueno ya va a resucitar ya estas cosas se pasarán en su instante y después ya pasa todo eso porque Cristo sigue ofreciéndose cada día por nosotros en la cruz en la misa Cristo está presente y estamos nosotros presentes por eso cuántas veces Señor se me olvida cuando veo que hay personas que te ofenden gravemente que fomentan fomentan el pecado fomentan pues la maldad fomentan pues eso el asesinato por un motivo de droga por un motivo de de acabar con la vida del niño no nacido por el motivo de acabar pues con la vida antes de la muerte pues acabar ellos dios de la muerte se llaman así dioses de la muerte deciden cuando tienen que que morir las personas y tantas cosas que vamos contemplando de abusos de de maltrato de pues todo eso le tiene que doler a Jesús y le tiene que doler a la Virgen claro junto a la Cruz y a nosotros no nos podemos pasar indiferentes tenemos que saber reparar desagraviar también pedirle al Señor y no irnos a la Virgen cuando está contemplando a su Hijo en ese momento tremendo ya decía antes de la Cruz el trono de María como el de su Hijo en la Cruz y durante el resto de su existencia hasta que subió en cuerpo y alma a los cielos es su callada presencia lo que nos impresiona San Lucas que la conocía bien anota que está junto a los primeros discípulos en oración así termina sus días terrenos la que habría de ser alabada por las criaturas hasta la eternidad ¿cómo contrasta dice San José María la esperanza de nuestra Señora con nuestra impaciencia? con frecuencia reclamamos a Dios que nos pague enseguida el poco bien que hemos efectuado apenas aflora la primera dificultad nos quejamos somos muchas veces incapaces de sostener el esfuerzo de mantener la esperanza ¿por qué nos falta fe? bienaventurada tú que has creído porque se cumplirán las cosas que se te han declarado de parte del Señor contemplamos así la la Virgen Santísima en Belén Nazaret en la cruz y como dice nuestro Padre pues nosotros apenas aflora la primera dificultad nos quejamos somos muchas veces incapaces de sostener el esfuerzo de mantener la esperanza la esperanza no en los en los hombres la esperanza no en lo que hagan los hombres o en lo que hagamos nosotros la esperanza en que vamos a ser capaces de remontar un resultado adverso como en el fútbol o la esperanza de que vamos a obtener un buen resultado económico o la esperanza en que terminaremos sobreponiéndonos nosotros a los entre comillas adversarios sino la esperanza en Dios porque nos falta fe confianza en Dios y mientras tanto pues entre ese esfuerzo ese sacrificio esas contrariedades levantarse todos los días para la mañana y decir ser bien señor te serviré y seguir luchando en este día que comienza que a lo mejor es un día que vemos el panorama desde para la mañana y nos parece un poco pues sobrecogedor ¿no? otro día y además cuando salía el otro día del colegio alguien que es bien que trabaja del colegio también salía y dijo bueno pues mañana más ¿no? porque se va a decir que estaba cansado cansado de ese día pero sí mañana más mañana más reflexiona sobre esa onipotencia suplicante de María la oración la oración su capacidad de interceder por nosotros ante el Señor le pedimos su ayuda y su intercesión a Jesús siempre se va y se vuelve por María confiando en su amor y en su poderosa intercesión en favor nuestro ella tiene corazón de madre te decía antes y para ella siempre somos niños pequeños que caemos en el descanso de su regazo Jesús no ha ocupado todo nos deja también espacio cuando abría su corazón en la cruz en ese momento abría también el regazo de la Virgen para que entráramos nosotros se cuenta que un conde francés el conde Bruisat que se llama en Cotteret cuando comenzaron a propalarse los rumores acerca de las apariciones del Urdes cuenta lo siguiente yo vivía encerrado en mi incredulidad porque andaba extraviado leí en un periódico que la Virgen había sonreído a Bernardita yo ya conocía una Bernardita y fui al Urdes con ánimo de poner una trampa a la muchacha y cogerla en flagrante delito de mentira entré en la casa de los su virus bueno la casa antigua cárcel donde pues hacinaban los pobres con una gran humedad porque estaba pegada a la piedra bueno si acepta allí lo sabes y allí la niña revendando unos calcetines bien le dije ¿cómo te sonreía tu señora? señor para reproducir aquella sonrisa hay que ser del cielo me respondió haz la prueba yo soy un incrédulo ante esas palabras el rostro de la niña se oscureció pues vos sois un pecador repetiré la sonrisa de la Virgen y se levantó despacio cruzó los brazos ante el pecho y esbozó una sonrisa tan única y celestial cual no he visto nunca dibujada en labios humanos allí quedé inmóvil persuadido de haber visto sonreír a la Virgen en el rostro de la pequeña vidente desde entonces aquella sonrisa me acompaña y ha llegado a hacerme un perfecto creyente bueno ya sabemos que que es una cosa si quieres de sentimiento de sugestión lo que tú quieras pero también la Virgen se sirvió de esa niña para sonreír a aquel hombre para que el hombre comprendiera que no era ninguna bobada todos recordamos ese comentario que hace San José María de como la Virgen de los besos que hacía le sonreía en aquella ocasión pues si la Virgen también nos sonríe a nosotros también la Virgen nos anima nos ilusiona nos consuela si quieres para comprender el papel que María desempeña en la vida cristiana leemos en escrito que pasa para sentirnos atraídos hacia ella para buscar su amable compañía con filial afecto no hace falta grandes disquisiciones aunque el misterio de la maternidad divina tiene una riqueza de contenido sobre el que nunca reflexionaremos bastante hemos de amar a Dios con el mismo corazón con el que queremos a nuestros padres a nuestros hermanos a los otros miembros de nuestra familia a sus amigos o amigas no tenemos otro corazón y con ese mismo corazón hemos de tratar a María a través de una niña la Virgen le sonríe a este hombre a través de nuestro corazón tan humano como el de la chiquilla aquella como aquella doncella de de Lourdes o a través del corazón de aquel hombre pues la Virgen también nos sonríe y nos trata no pensemos que es una cosa simplemente sentimental hemos de tener ese corazón ese corazón que tantas veces y el corazón de la Virgen que tantas veces nos apartará de la tentación que tantas veces nos mirará con consuelo cuando nos vea que estamos por tierra para que nos levantemos ¿cómo se comportan un hijo continúa esa cosa María un hijo una hija normales con su madre de mil maneras pero siempre con cariño y con confianza con un cariño que descubrirá en cada caso por causos determinados nacidos de la vida que no son nunca algo frío sino costumbres entrañables de hogar pequeños detalles diarios que el hijo necesita tener con su madre y que la madre echa de menos si el hijo alguna vez los olvida y todos tenemos que reconocer que más de una vez la Virgen nos ha acariciado evidentemente no puedes transmitirlo y si lo transmiten a los demás los demás dirán bueno sí de acuerdo vale pero es una cosa personal pues sí pues acudamos a ella de ese modo sobre todo también que nosotros sepamos sonreír a los demás transmitiendo la sonrisa de la Virgen es decir que llevemos a Jesús a la gente a través de ese corazón de carne que tenemos con esa delicadeza con esa preocupación por los demás porque con la vocación que hemos recibido el Señor nos llama a acompañar a los demás a acercarles a llevarles al cielo por eso la Virgen es madre de la Iglesia y reina de Lopuzei y ella sonriéndonos y guiándonos en su camino nos acompaña y nos lleva siente siente su presencia cercana y maternal en tu vida Santa María Madre de Dios Madre de la Iglesia Regina o Peris Dei la devoción popular invoca dice la Lumen Gentium invoca María como reina el concilio Vaticano II después de recordar la asunción de la Virgen cuerpo y alma la gloria del cielo explica que fue elevada por el Señor como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte pues acudimos a ella con esa con esa seguridad de que es reina quiere reinar quiere reinar en nuestros corazones pero también reina en nuestras vidas y nos acompaña y nos ayuda no nos deja en ningún momento no nos abandona llénate de seguridad dice San José María en Forja nosotros tenemos por madre a la madre de Dios la Santísima Virgen María reina del cielo y del mundo que la Virgen María nuestra madre amorosa nos acompañe siempre en nuestro camino y nos ayuda a crecer en ese amor de Hijo hacia ella tratándola a través de esas normas marianas de piedad con esa seguridad un camino para amar siempre más la Santísima Virgen pues son las normas y costumes marianas como dice San José María empezamos con oraciones vocales que muchos hemos repetido de niños por todas ellas por las mañanas y por las tardes no un día habitualmente renuevo aquel ofrecimiento que me enseñaron mis padres oh señora mía oh madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consabro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra madre mía inmaculada San José mi Padre y Señor ángel de mi guarda intercede por mí San José